¿Sí? Número equivocado. Entonces, Leo, ¿ya te fueron con el pitazo de que yo estaba aquí? Vine a buscarte. Perdón que los interrumpa, Beatriz. Mi nombre es Arturo Arimendi. El mío es Leonardo Hernández. Siéntate. Creo que te conozco de la jefatura cuando hubo el problema. Doctor, si me permite, yo quisiera hablar a solas con Beatriz. No, 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 pero antes me gustaría hablar contigo. Eh, sí, ya yo me voy. Permiso. Quien pueda. ¿Usted irá? No, no me diga usted, dime tú. Leonardo, ¿por qué tú vienes a llevarte a Beatriz? ¿Acaso te dijeron que ella no se sentía bien en esta casa? Doctor, es de su casa, no la de ella. Sí, esta es la casa del psicólogo que la está tratando. Eso tampoco te lo informaron, Leonardo. Mire, mire, doctor, vamos a estar claros, ¿sí? Yo no vine aquí a discutir de quién es esta casa, ni por qué Beatriz está viviendo bajo este techo. Yo simplemente vine a buscarla porque creo que este es mi deber. Tu deber en estos momentos es el razonamiento lógico de un muchacho, de un joven que por afecto lo considera así. Pero mi deber es salvarla de un problema que está confrontando. Y muy serio, ¿sabes? ¿Y qué problema es ese? También ese es mi deber reservármelo. Beatriz necesitaba hacer un alto en su mundo para entrar en un proceso de recuperación. Y yo la voy a llevar a eso. Beatriz no puede estar tan mal. Y loca menos. Eso se lo puedo asegurar. Leonardo, haz un alto tú también en tu mundo, Leonardo. Baja un poco la guardia, chico. Mira, ella necesita curarse. Ella está en un proceso de recuperación. Y en la medida en que ella se cure, va a ser feliz. ¿De acuerdo? Hola. ¿Estás esperando que Esperanza te apague? No. Es que estaba viendo la escultura. No tiene brazos. No tiene brazos, ni cabeza, ni piernas. Tú eres la hermana de él, ¿verdad? ¿De Arturo? Sí. Bueno, él me dijo que yo era como de la familia. ¿Como de la familia? Sí, porque yo tengo un problema encima, ¿ves? Y bueno, tu hermano es psicólogo. Bueno, él sabe lo que hace. Sí, sí. Entonces tú estás aquí... Viviendo. Viviendo aquí. Bueno, desde hoy. Desde hoy voy a vivir aquí. ¿Ah, sí? Sí. Y esta es tu camisa. Sí, qué bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Con la camisa? No, chica. ¿Cómo tú te sientes? Ay, aburrida. Tú no ves, yo tenía mi grupo, mis amigos. ¿Tú no tienes amigos? ¿A usted le gustan los caramelos? A veces. ¿Sabes que esto es obra de Geraldine, no? Sí. Bueno, y entonces me vas a responder cuáles son las causas de esas pesadillas. No quiero. Bueno, no importa. Cuando desees, me lo dices. Total, tiempo de sobra tenemos para hablar de eso, ¿no? Y... A ver, ¿de qué quieres que hablemos entonces? Bueno, de cualquier cosa. ¿Puedo agarrar más caramelos? Ah, claro, claro que sí. Todo lo que quieras. ¿Sabes qué? Geraldine se pone furinca cada vez que vea los caramelos y dice, papi, ¿no te has comido los caramelos? ¿Qué pasa? ¿Ah? Sí. Beatriz, ¿y ese muchacho? Leo. Él no forma parte del grupo, ¿no? No, no. Él es un entrenador de educación física. Él es amigo mío. Ah. ¿Y tú nunca has tenido novio? ¿Este lo hice por Leonardo? Mire, Leonardo es el que me persigue a mí. Él, bueno, él me quiere pedir y se la pasa hablando con Maida. Pero yo no quiero novio. A mí no me hace falta. ¿Cuál es el problema? Algún día te vas a casar, ¿no? Yo nunca me voy a casar. Beatriz. Yo no veo donde está el problema. Tú en una oportunidad me dijiste que te gustaban mucho los niños. Sí me gusta. Pero no voy a dejar que ningún hombre me ponga un dedo encima. ¿Qué dices eso? Bueno, porque es lo que siento. Bueno, pero ahora me toca a mí. Siéntese, pues. Siéntese aquí. En el banquillo. ¿En el banquillo? Sí. En el banquillo de los acusados. Siéntese, pues. Está bien, está bien. No hay ningún problema, pues. Me siento en el banquillo de los acusados. Y usted, señorita, puede preguntarme todo lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Todo lo que quiera. Mentira. Usted no me va a responder. Ah, pues, en serio te lo digo. Yo te voy a responder todo lo que quieras. Acuérdate que entre nosotros debe existir siempre la verdad. Claro, tú no quisiste responderme ahora el motivo de tu pesadilla, pero no importa. Ya me lo contestarás. Adelante, pues. A ver, a ver. Bueno, yo lo voy a preguntar. Usted me dijo que le podía preguntar lo que yo quisiera. No se va a poner bravo, ¿verdad? No, no, no. No me pongo bravo, en serio. Pregunta. ¿Cómo se llevaba con su esposa? Buena pregunta. Ay, Dios. Yo como que no debía haber dicho nada ni preguntado porque esa señora... No, 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 Beatriz, no. No te sientas malo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo recuerdo a mi mujer y... Yo la quise y... Y bueno, me siento mal al hablar de eso, pues. Ay, yo quise mal. No, pero no te preocupes por eso. No te sientas mal. Escucha. Nosotros nos quisimos mucho, es verdad. Nosotros teníamos problemas como cualquier otro matrimonio y... Pero nos las llevábamos bien. Decidimos hacer ese viaje por mar porque andábamos mal y queríamos solucionar nuestras asperezas, cosa que es muy normal en todos los matrimonios. Pero luego pasó eso. El accidente. ¿Y qué quieres que te diga, Beatriz? Quisiera... Haberle hablado distinto. Quisiera no haber hecho nunca ese viaje. ¿Y la señora Ofelia, qué dijo? ¿Su suegra? Ella está muy mal. Se siente muy mal. Está atravesando por momentos muy difíciles. Pero hay que comprenderla. Ah, tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, más o menos. Te puedo llamar a Arturito cuando estemos solos. Sí. Mira, Arturito, yo pienso que su señora suegra no me quiere ver ni en pintura. Yo no le caigo bien.